Me he ido al manga Vale, ya entiendo por qué tiene traumas Estelian, eso se pasa De todo se sale, gente De todo se sale, Estelian De todo se sale, no es para tanto Asegurando Charlie, lanzo unas Empex Yo te pongo Yo te digo Yo me he leído el manga Ya tengo encontrado más desde el último capítulo del manga Así que yo Los que hemos leído el manga Ya estamos curados de espanto ¡Puta! ¡Tu madre! Perdón, perdón El enemigo va a asegurar Bravo No te digo yo Lanzo Sentex El enemigo tiene Bravo Ven y le llamar de puta la cara Ven y le llamar de puta la cara He llamado puta A un señor Que realmente Ejercía el oficio de Tocarme los Cones Pero encima De una forma súper descarada ¿Vale? Sí No he faltado el respeto Por faltar Estelian Yo yo Te lo tiro Acaesa Y He vuelto A ver Es que me hace mucha gracia Porque A un señor de bigote O sea No señor de bigote como tal Pero es uno de los señores con bigote Y pues Está un poco mecanizado El señor Entiendo Objetivo Bravo Comprometido Recuperando Porque finalmente De la barriga Le sale una metralleta Ah bueno O posible ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Quién habla? ¿Qué? ¿Habla? ¿Qué? ¿Qué? Creo que sigo en el Watchtogether Escucho voces He escucho He escucho voces ¿Qué pasa con una chica? Messenger Paula Sálvame Paula Sálvame Paula Sálvame Que no sé De lo que iba a decir De repente He abandonado He abandonado Salvados Hemos perdido Todos los objetivos Asegurando Objetivo Charly Controlado Bravo Me he puesto nervioso Si Es No cheque Stro 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 No O algo así Stro Ándate con esto Que no Que yo ya salio Que Ah no Le dimos el hilo De yo-yo Ah No pero las voces No eran de yo-yo Ya Se nos pasa por lo largo No os cuento Esto es Lo pasa mal ¿Eh? Sí, ya Normal No sé De lo que puede hablar ¿Qué? Porque es ahí Tama's trending topic ¿Y por qué no? Ah Porque Overward Dos Es el Tama D-d-d-d-dunfist Ah Porque D-dunfist Tiene una skin de Saitama Claro No sé ni quién es D-dunfist Ni quién es Saitama ¿Verdad? No El tío ese sí Alcalvo Y se salva por el anime Ya me jodería ¡Hostia! ¡Vamos a tomar bravo! ¡Lanzo a unas Emtex! Asegurando bravo Ya estaba, ¿no? Esto es bullying Yo Objetivo bravo asegurado ¡Ah! A mí es que One Punch Man No me gusta Es un anime Que no me lo he visto Pero tampoco Tampoco me lo vería No me da el rolito Vamos a tomar bravo Vamos a Vamos a Cambio de cargador Vamos a tomar Alpha Controlamos Alpha El enemigo va a tomar Charlie Puta de puta Puto juego de mierda ¿Por qué hace eso? ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¿Ha hecho el mono? ¿Por qué ha hecho el mono? Rizzer ha sacado un ratón con Pokémon Qué bonito ¿Eh? Que Rizzer ha sacado un ratón con Pokémon Creo que tienen como unos cuantos Sí Yo comento No tenía suficientes falas No te entiendo A mí siempre se me olvidan recargar en los shooters Que es como Que no, que no Que es que he dicho Voy a disparar al muro Para que le de sustito Me gusta la skin que lleva Muy Rusia Muy Rusia, ¿eh? Puede ser muy tu canal Pero... Sí, tu canal de Rusia También Perdón, más ahí del arma Cada día de hoy me funan con eso Joder, que diga esto y justamente me caiga un... Y ya está Y ya está Timing total Mata a Zares Mata a Zares Los reyes de ese momento antes de la Unión Soviética Los que murieron Son Zares Que son como reyes Pero, ¿sabes? Te falta lore mundial Sí, me... Bueno, tengo lore mundial De lo que... Uff, iba a ser muy falto O sea, no Mejor me creeré Te falta lore mundial Te falta lore Te falta lore Te falta lore Ole, Estelia Vamos Ya está, ¿no, señor? Objetivo Shaxe comprometido Recuperando a OV Ojo A tope, ¿no? ¡Vigo en la ropa! ¡De puta madre! Esos son los días que van a ver este mundo ¡Vamos a tomar tramo! Asegurando alfa ¡Vamos a tomar tramo! ¡Vamos a tomar una dominora! ¡De puerto! ¡El enemigo ha lanzado un ataque de mortero! ¡Vamos a tomar tramo! ¡Vamos a tomar tramo! ¡Vamos a tomar tramo! ¡Vamos a tomar tramo! ¡No! ¡Vamos a tomar tramo! ¡Vamos a tomar tramo! ¡Vamos a tomar tramo! ¡Lanzos! ¡Asegurando objetivo grvo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Los enemigos han lanzado un Eae ¡Branada va! ¡Te juro las espaldas! Yo también he mirado el chat en plan Estelian por favor Deja en claro que no lo dices por lo que acababa de pasar En pantalla No lo he leído en alto también por Porque Estelian Estelian Hijo